...de busco de los primeros corredores que van a participar. ¡Víctor, ya sabes! ¡Cuidado, fran, hostia! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡María, vas primero, va cuarta ya! ¡Ven, bien, bien, bien! ¡Muy bien! ¡Perfecto, perfecto! ¡Perfecto! ¡Uuuh! ¡Déjalo al vuelto, déjalo a la puerta! ¡Vale, Isabel, indarrasquén! ¡Haya! ¡Venga, Isabel, hondo, hondo! ¡Venga! ¡Venga, Isabel, hondo, hondo, hondo! ¡Venga! ¡Venga, Isabel, hondo, hondo, hondo! ¡Venga, Isabel! ¡Cadencia, cadencia, cadencia! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, con él! ¡Con ellos! ¡Con ellos! ¡Y luego! ¡Con ellos! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga Barco! ¡Venga Vimos! ¡Venga Marco! ¡Venga! ¡ Chuve! ¡¡ Chuve! ¡Venimos Marco! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos Marco! ¡Sinco, Marcos! ¡Está de solos! ¡Venga! ¡Ahí que va corriendo, eh! Venga Juanjo! Venga Juanjo! Venga! Venga! Venga Juanjo! Venga Juanjo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Ike! ¡Venga, Venga! ¡Venga! 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 ! ¡Venga! ¡Venga! disfruté! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡issant luego de la pantalla! ¡Aguanta, guacana! ¡Es un número de ren오iones populares! ¡Gracias! ¡Song,η Ángel,买!